Lo que tú eres no tiene la opción de atender, porque lo que tú eres no es causa de la tensión. Lo que tú eres es consecuencia de lo que has pensado de ti. Por eso lo que puedes hacer es identificarte con los eventos o no, creyendo que esa continuidad de identificación puede permanecer. A eso se llama libertad, libre del río. Si dependiera de ti hacer, de ti dependería atender. Pero lo que tú eres no es causa de nada, pero es consecuencia de todo, pero no es causa de nada. Por eso tú no estás libre en atender. No estás libre en atender. Ni siquiera estás libre en pensar, porque es que no haces nada más de lo que tus sistemas pueden hacer. Y lo que tus sistemas pueden hacer es pensar. Tú no tienes opción de hacer nada, en ningún momento y en ningún lugar. Tú eres tan idéntico como era el partido de 3-0 que ganó el Atlético hoy. Y si no sabes el resultado, sufrir por lo que está allí pasando. Pero no tienes ninguna opción, porque tus decisiones no son causa, son consecuencias de decisiones previas. Tus decisiones son exclusivamente basadas en todos los condicionamientos que tienes previos. Entonces, ningún condicionamiento es libre, porque nace de una condición pretérita. Y esas condiciones pretéritas no son causa de la atención. Por eso tú no decides atender. Lo que sí puedes hacer es pensar que decides que atiendes. Eso te lo acepto. Eso sí. Tú puedes pensar que decides que atiendes. Es más, te lo acepto de otra manera. Tú lo que puedes hacer es recordar qué piensas que atiendes. O pensar en forma de recuerdo que atiendes. Eso te lo acepto. Pero eso que tú crees que decides, solamente vale para ti, en tu mundo, en tu propia reflexión y en tu propia realidad. Para eso que crees que atiende. De hecho, estás totalmente encadenado. A eso que asumes que es válido. A eso que asumes que es tu decisión. Y a eso que asumes que es tu creencia. Gracias. 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 Gracias.